Música Ya se alegró la fiesta en este parrandón La gente va llegando con su botella y ron Llegaron las lindas con las hijas de Lola Esas no tienen bueno para mover la bola Llegaron las Gutiérrez, llegaron las delgado Llegaron las del frente y también las del lado También llegó Marisa junto con las herreras Cuando éstas se alborotan mueven bien la cadera Ay cómo estoy gozando en este parrandón Porque con las Gutiérrez es rico el vacilón Ay cómo estoy gozando en este parrandón Porque con las Gutiérrez es rico el vacilón ¡Claro! Muévalo pues mía, a ver Es para eso es tuyo Ya son como las doce y sigue la parranda Mira cómo lo mueve esa negrita manda Como yo estoy quebrando con la monita bola Cuando toma aguardiente mueve muy bien la cola La mueve pa' delante, la mueve para atrás La mueve pa' los lados y no pierde el compás Está la negra Toña con el negrito angulo Mientras le va la fiesta ella lo mueve duro Ay cómo estoy gozando en este parrandón Porque con las Gutiérrez es rico el vacilón Ay cómo estoy gozando en este parrandón Porque con las Gutiérrez es rico el vacilón Ella como lo mueve como la bantorosa Y el vampa en los traguitos a la negra Jesúsa No importa si un roncito o también tapetusa Mira que ya llegó la mona Jaramillo Y esa lo mueve bueno igual que las Murillo Llegó Alicia la Blanca, también llegó Chumila Y se trajo la coja con su primita Lila Gocemos esta noche, gocemos de placeres Y tomemos traguito con todas las Gutiérrez Ay cómo estoy gozando en este parrandón Porque con las Gutiérrez es rico el vacilón Ay cómo estoy gozando en este parrandón Porque con las Gutiérrez es rico el vacilón